La Federación Colombiana de Tejo, teniendo en cuenta que el Coliseo Municipal Pastor Amaya Esteves es uno de los mejores del país, nuevamente programa un evento del orden nacional en estas instalaciones. El certamen es en categoría sub-25. Donde van a venir 30 delegaciones, pongámosle mal mal, 15 de Tejo, sub-25 masculino y 15 femenino, yo creo que son más, en el cual pues Ocaña está comprometida con sacar la selección Ocaña sub-25, vamos a ir a los colegios, vamos a ir a la universidad, vamos a buscar un semillero de deportistas sub-25, que amemos el deporte ectóctono, que esto no es como la gente dice que es de beba, afortunadamente pues nos gusta, yo jugué fútbol y a mí me escondía en la camiseta, porque si empataba, jartaba, si perdía también y si ganaba lo mismo, entonces así es el Tejo, un deporte popular, un deporte del pueblo para el pueblo. El Campeonato Nacional de Tejo en la categoría sub-25 se hará en el mes de junio y se hará en masculino y femenino, el certamen en su totalidad se hará en el Coliseo Pastor Amaya Esteves. ¡Gracias!